Por más de 30 años los campesinos del centro poblado El Socorro y veredas cercanas debían realizar recorridos de más de 4 horas para llegar al casco urbano y recibir atención médica, pese a contar con un centro de salud en su comunidad. Por ejemplo la gente de la vereda Liguerón tiene que caminar de Liguerón aquí que no hay carretera alrededor de una hora, una hora y media y de aquí tenía que coger una escalera que la llevara al casco urbano del municipio más o menos otras dos horas, dos horas y media. Ante esta problemática el centro de salud fue nuevamente dotado y puesto al servicio de la comunidad para que usuarias como Dens y Bedoya puedan recibir atención médica en un lugar cercano a sus viviendas. Pues más recursos porque igual pues nos toca, yo soy de la Cristalina y es muy lejos y nos toca ir igual de siempre y nos toca ir al hospital, pero ya aquí es más fácil. Durante los primeros días de funcionamiento de este puesto de salud con médico y enfermera se han atendido más de 12 pacientes por jornada, un hecho que garantiza su permanencia en este lugar. Claro, hacía mucha falta aquí el centro médico y ya ahora con doctor ya es mejor la cosa. Se les facilita mucho llegar acá y están muy agradecidos de que puedan recibir una atención de calidad con todos los recursos necesarios para poder resolver la mayoría de los problemas de salud que tienen estas comunidades. El puesto de salud en esta zona brinda beneficios alrededor de 1.500 habitantes del centro poblado y veredas cercanas. Alrededor de seis veredas se benefician con este centro de salud. Desde el Corregimiento del Socorro del municipio de Concordia, informó Sammy Alejandro y Guita Cañola para Teleantioquia Noticias.